Leo Acevedo y Andrés Sierra por supuesto, maestros, los amigos del mañana, todos con ustedes, un fuerte aplauso para el escenario de suyo. Gracias, hermano. Buenas noches, Salúma. ¿Cómo está pasando? ¿Están los ruidos? Vamos para cambiar un rato. Bueno, yo quiero ver a la gente aquí más cerquita, porque están tan lejos. Venga, vamos para acá el reto. Vamos a saludar, vamos a estar bajando. Quiero verlo acá, ya, me he dejado bien, bajando. Que como ven el pueblo, como ven el pueblo, vamos a hacer una suba, que se me da a la pinta, gracias. Venga acá. Venga, venga, venga. ¡Wiii! Bueno, fue bien, muy bien, muy por acá. Y por acá, vamos a hacer un saludo. Y por acá, el mejor grupo de este momento, es Andra O'Hala, aquí en Ecuador. ¿Dónde está Salúma? Muchas gracias, mi gente. Así es, mi diablo. Bueno, y a ver la suerte, pero mi hermano, vamos a cambiar un rato bien sabroso. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Un pueblo de cabello adorna mi cuerpo Un pueblo de cabello adorna mi alma Ay, ven, mi primera canta Noticias de mil veces Yo te quiero aguantando cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ven, papá tiene ganas No sé si ella se lo crea